Hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube Hoy estamos aquí para haceros justamente el análisis después de unos meses de uso del Shunto 9 Que como sabéis ya lo llevo utilizando desde finales del verano Lo hemos llevado al Mont Blanc, hemos probado prácticamente todas las funciones que tiene Yo os voy a decir todas las cosas que más me han gustado de justamente del Shunto El Shunto 9 Baro tiene como bien dice pues el altímetro barométrico Y mide pues toda la perfección, tanto la distancia como la altura Incluso me atrevería a decir que está un poquito por encima Con algunas funciones por encima de los Garmin Fenix Aunque luego también tiene otros puntos negativos Pero no tanto en el sistema del GPS sino en las aplicaciones del móvil y de la web En un principio pues la pantalla táctil funciona a la perfección Es decir, no tienes ningún problema cuando está mojada, cuando estás con sudor funciona muy bien Yo antes tenía también el Vivoactive 3 Y en este caso lo tenía que llevar todo el día bloqueado Porque si no enseguida se me desconfiguraba la hora, las pantallas, etc Con el Shunto 9 lo llevo todo el día puesto para dormir, para correr, para la ducha Y puedes llevarlo sin la pantalla bloqueada que funciona a la perfección No se desconfigura nada y va pues súper bien en la pantalla táctil Puedes usar la pantalla táctil o los tres botones que tiene en el lateral Por lo que al final es una ventaja si quieres justamente hacerlo con el dedito en la pantalla o con los botones Una de las ventajas que más me gusta del tema del Shunto es que te avisa de la batería Es decir, cuando tú tienes por ejemplo o pones una actividad para hacerla En este caso pones por ejemplo ejercicio Te pone justamente el tiempo que te queda de batería para hacer el entrenamiento Es decir, si ahora por ejemplo lo pusiera para correr Me diría que en este modo de batería tengo para dos horas Si lo cambio al siguiente modo pues lo tendría para cuatro horas Y si lo pusiera en el modo ultra pues ya me diría que lo tengo para 16 horas Es decir, según el modo de batería que le pongas te va a durar más o menos Si lo puedes cambiar o antes de empezar la actividad o durante la actividad Si está haciendo la actividad y ve que te queda una hora de batería, media hora de batería Él automáticamente te da la opción de cambiarlo a un modo mayor Para tener así el entrenamiento entero antes de que se te apagara el móvil Luego, lo he utilizado también como monitor de actividad Y funciona a la perfección el tema de los pasos, del sueño, la monitorización No tiene nada que envidiar a los Garmin Y como sabéis pues lleva justamente el medidor del pulso en la muñeca Por lo que está todo el día conectado la frecuencia cardíaca Mediante una gráfica que te pone luego una pantallita de 12 horas Y ahí puedes ver un poco pues tus pulsaciones en reposo, cuando has hecho deporte, cuando estás durmiendo, etc. Y luego prácticamente lo que hemos dicho, no necesitas bloqueo, que lo puedes llevar todo el día desbloqueado Que no se te va a rayar ni a bloquear ni nada, o sea va muy muy bien la pantalla táctil Luego también la frecuencia cardíaca, si empezamos a ver desde la pantalla principal Pues tenemos diferentes funciones Que puedes ir bajando con el dedito para arriba o para abajo Y te van cambiando justamente las pantallas La primera que tenemos es la de la frecuencia cardíaca Que puedes ver justamente el pulso que tienes en ese momento y de las últimas 12 horas Y también una función bastante interesante es que te dice para las pulsaciones que hay en ese momento en la pantalla El gasto de calorías a la hora Es decir, si estás en reposo a lo mejor te marca que estás gastando 100 calorías a la hora Si estás caminando, pues a una frecuencia cardíaca de 90, 100 pulsaciones Te puedes marcar 200, 300 calorías a la hora Y si estás corriendo, pues a lo mejor te marca 500, 600 calorías a la hora Es simplemente una cosa curiosa, pero que funciona bastante, bastante bien Luego también tiene lo de los pasos y las kilocalorías Que te marca justamente pues todos los pasos de todos los días Mediante gráficas de barras Y luego también puedes ver las calorías que has gastado durante cada día De manera también mediante barras Entonces, más o menos, te puedes hacer una idea de cuál es tu gasto calórico Más o menos al día, para luego justamente reajustar tú pues todas las calorías Que necesitas comer cada día, a la semana Y llevar un control más preciso, pues sobre todo en el tema de la alimentación En el tema del entrenamiento, pues puedes ver el resumen de la semana Y también pues como no, pues todas las pulsaciones que has llevado en cada entrenamiento La altitud, etc. Eso lo puedes ver tanto desde aquí, desde el reloj, como desde la aplicación móvil Tiene un pequeño historial y es súper fácil pues verlo todo Lo puedes ver con gráficas de pulsaciones, gráficas de altitud Los sistemas de... o sea que está pues bastante, bastante completo Luego también puedes ver una gráfica de la altitud y una gráfica de la temperatura Que eso simplemente son datos pues curiosos Por ejemplo, ahora estamos a 220 metros de altitud Te puede ver la gráfica de los entrenamientos con las montañitas Y la gráfica de las pulsaciones Y también una cosa que yo me fijo bastante es el tema del sueño Es decir, si te lo pones por las noches Te va calculando mediante el sueño un poquito pues el tema de la recuperación Es decir, te dice más o menos siempre, todas las noches Las pulsaciones mínimas durante el sueño De este modo puedes controlar de una manera tu recuperación Es decir, como sabéis el tema del descanso por la noche Si tú todas las noches tienes 50 pulsaciones en reposo Y ves que poco a poco suben a 52, 53, 54 Significa que estás fatigado y que no estás asimilando el entrenamiento Que vas a caer enfermo, etc En cambio pues justamente si ves que van bajando Es que asimilas el entrenamiento y que todo va perfecto Pues justamente desde el zoom, desde la aplicación Mueves 4 pantallitas y puedes ver todas las pulsaciones De todas las noches, entonces puedes calcular si van a más, si van a menos Si se mantienen constantes según en función del nivel del entrenamiento En cuanto al ejercicio, la precisión que tiene Es comparable prácticamente a la de un Fenix 5 Fenix 5 Plus, 935 Es decir, los GPS más o menos las veces que lo he probado Tanto uno como con otro Clavan más o menos las distancias y el desnivel Entonces es un tema que en cuanto a precisión no vas a tener ningún problema Si lo comparamos con otro Garmin De un poquito peor gama o más antiguo Como puede ser un 920, un Vivactive 3 Que son los que, con los que lo he comparado Si que es cierto que este sigue midiendo bien Y los otros pues se van un poquito, sobre todo en el tema de desnivel Pero el tema de desnivel El más fiable diría que sería el Shunto 9 Junto a los Fenix Que ahora justamente los han ajustado Con la última actualización Y miden todos bastante, bastante bien Como he dicho al principio Tiene tres modos de batería Resistencia Ultra Y rendimiento Es decir, yo lo he probado en los tres modos Si lo quieres utilizar a diario Yo recomiendo que lo lleves siempre en rendimiento ¿Por qué? Porque luego cuando lo pones por ejemplo en resistencia Normalmente la distancia suele ir cada 10 kilómetros 200, 300 metros Y en el modo Ultra La verdad es que si que dura mucho la batería Pero la precisión baja bastante Es decir, las veces que lo he podido probar en Ultra La verdad es que si te haces un planning de tiempo Por cada 10 kilómetros, cada 20 kilómetros No te va a cuadrar Porque se te puede ir a lo mejor cada 10 kilómetros Uno o dos Entonces al final llega un momento que si Si el recorrido es muy recto No vas a tener problemas Pero si tiene mucho zig zag La verdad es que justamente en ese tema La batería dura mucho Pero no es muy muy fiable Y luego también Tiene el tema de la doble lab Es decir, tú puedes apuntar tus labs manuales Cuando quieras Es decir, tiene el lab automático Que lo puedes poner a un kilómetro Medio kilómetro, dos kilómetros Y luego aparte con el botón de abajo Tú puedes programar labs Es decir, si tú quieres por ejemplo saber La distancia, el tiempo de avituallamiento O en una subida, en una bajada Que no es un kilómetro exacto Tú aprietas a la tecla lab Y te guarda paralelamente Las labs del kilómetro Con las labs que tú las has puesto manualmente Esto viene muy bien Porque si haces a lo mejor un ultra Y quieres tener las etapas guardadas Justamente de avituallamiento Apretando la tecla lab Tienes esa etapa entre avituallamiento y avituallamiento Separada Entonces es una ventaja Que viene muy bien Sobre todo de cara a ultras Competiciones Etcétera Y luego prácticamente Lo que más me ha gustado Del reloj Es la pantalla Que se ve perfectamente Y las gráficas Las gráficas están muy bien Tanto la de altitud Como la de frecuencia cardíaca Y es una cosa pues Que cuando terminas Pues siempre cuando ves la gráfica Es un poco Las veces que has subido Las que has bajado Puedes ver la altitud máxima La altitud mínima Y está bastante completo En cuanto al tema de GPS No le pondría ninguna pega Me ha gustado mucho Pero El único pero que tiene Sería con la aplicación móvil Y con la página web Es decir En este sentido Justamente El Shuntone 9 por ejemplo Le tiene que entrar una actualización Para poderlo programar Aún no se puede programar series Que es una cosa pues Que viene muy bien Cuando haces algún entrenamiento Pues de larga distancia O haces series Cambios de ritmo Te lo programas Y te va avisando En este sentido Estamos esperando Que llegue la nueva actualización Para poderlo programar Luego El tema del pulso de muñeca Yo recomiendo Que si lo vas a utilizar A un modo de rendimiento Más de ocio Sin tanto rendimiento Con el pulso de muñeca Pues Te va a ir a la perfección Pero si ya buscas Hilar un poquito más fino Más rendimiento Y que los datos Sean mucho más precisos Te recomiendo que lo utilices Con la banda del pecho Es decir El tema de las pulsaciones Suele medir bastante bien Pero si que es cierto Cuando haces series Cambios de ritmo Que subes muy rápido De pulsaciones Bajas muy rápido Tiene un pequeño margen de error Que hace que las gráficas Pues salgan un poco desvirtuadas Por eso en ese sentido Yo no lo he podido probar Justamente con Con las Con la cinta de pulsaciones Y la función Y la función que nos da Del tiempo de recuperación No la he podido aprovechar Durante estos dos meses Porque las pulsaciones Se me Se me rayaban bastante Entonces Es una cosa pues A tener en cuenta Que aparte del reloj Sería recomendable Utilizar la cinta Del pecho Otra cosa Que Que me ha gustado bastante Es el tema De seguir las rutas Como sabéis Yo corría con el Garmin Y con el Shunto Y por ejemplo En la OCC del Mont Blanc En este caso Llevaba el Shunto Con el Track Y he hecho muchos entrenamientos Y muchas carreras Llevando justamente El tiempo con el Garmin Y el Track con el Shunto Y va pues Muy 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 bien A la perfección Es decir Justamente Sale una línea Con el Track Y tú eres una línea De puntitos Entonces Si estás haciendo la carrera Simplemente Tienes que guiar Que la línea de puntitos Vaya por encima De la línea fija Entonces Es imposible Perderte Ninguna carrera Como la batería En ese sentido Dura tanto Puedes utilizar El tema navegación O simplemente Navegación Sin registrar el recorrido O el tema De navegación Con encima El tiempo de carrera Yo en este caso Lo utilizaba con Con los dos Lo he probado con los dos Pero prácticamente Lo utilizaba simplemente Con el modo de navegación Y la verdad es que Es súper bien Las carreras que he hecho En ninguna me he perdido Y si te pierdes Pues enseguida Te das cuenta De que la línea tuya No va por la línea De la carrera Vuelves 10, 20, 30, 100 metros Hacia atrás Y sigues el tema De la carrera Y prácticamente De todas las cosas Que me he apuntado Sería Los únicos problemas Serían La aplicación Del móvil La página web Y prácticamente El pulso de muñeca Que podría ser Un poco más fiable Si lo queremos En modo rendimiento Pero si básicamente Buscas un reloj Que sea resistente Robusto Y que te dure Mogollón Pues justamente Cogería un sunto Va súper bien Si luego buscas Pues más tonterías De De pijotadas Que digo yo Que si de cambiarte Justamente pantallitas De ponerte No sé qué Actividades del Strava No sé cuántas tonterías A lo mejor es cierto Que el sunto En ese sentido Está un poquito más O un paso por detrás Es decir Se sincroniza con el Strava Y con todo Pero le faltaría Segmentos en vivo Cambiarte las pantallas Que sea un poco más fácil O más intuitivo Sobre todo Pero es un reloj Que funciona a la perfección Y que prácticamente No tiene nada que envidiar Ni a los Fenix Ni a los Puebla V800 Ya que el reloj Va perfecto Encima justamente Este modelo Es bastante resistente Lo llevo Como podéis ver Prácticamente dos meses No tiene ni una raya Lo hemos utilizado Por la montaña Lo hemos utilizado Con la bici No se ha rayado Y eso que algún golpe Se ha llevado Tiene el bisel intacto La pantalla intacta Los botones La correa Por lo que es un reloj Que al final Te va a durar Pues muchos años Y básicamente Eso es todo Esto ha sido Un primer vídeo Justamente sobre el sunto Si tenéis dudas Consultas O queréis que lo compare Más a fondo Con el Fenix Con el 920 Con el VivaTIC O con los Garmis De bici Me lo dejáis aquí abajo En la descripción Y para cualquier cosa Pues ya lo sabéis También os voy a dejar abajo Justamente en la descripción Un código de descuento Del 5% En fin de digital Tanto para los Gps De sumto Como los de Garmin Y básicamente Eso es todo Dejamos El vídeo de hoy aquí Espero que os haya servido Y os haya resuelto Un poquito más Las dudas Sobre el sunto 9 Yo lo he utilizado Dos meses La verdad es que va A la perfección No he tenido ningún problema Con él Y eso es todo Así que Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!